Ejeje, buenos días, buenas tardes y buenas noches, espero que estés excelente, bienvenidos otra vez, bienvenidos al canal, en este caso estamos otra vez en el 3 vs 3, primer combate contra un Eno, un SRAM y un Zellor, un equipo que tiene buen daño, incurables, un poquito de curas, la mochilita para, ojo, sacrificar un poco, aguantar un poquito extra, se podría decir corrupción, jubilación, rollback de parte de ese Zellor que nos puede joder bastante, 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 mi equipo tenemos Pandita, Pandita en este caso, Liz Escombros con Panda de Intes, si, si, Panda de Intes o Jota al asunto SRAM, full fuerza, así que puede ser que ellos tengan bastante daño, bastante picante el daño, no, después tenemos un Zogal que nos viene excelente, 10 puntos el tema de los escudos, así que vamos a ver que onda, vamos a probar jugaditas por acá, por allá el Zellor es el único que me puede joder la jugada de la torretita por el mero hecho del rollback y la modificación como ahora mismo como veo que no puedo traer a nadie y es totalmente al pedo traerme, por ejemplo, al SRAM, decido directamente pasar turno y esperar al siguiente y ahí ver si puedo traer, si puedo hacer alguna jugadita que nos dé un poco ese combate en este caso lo que hace el Panda es darme PMs, me viene excelente, estaba viendo que onda el sin modo táctico, que bueno, mapa de mazmorra frigos 3 de Misfree si no me equivoco que zafa pero no se ve un pomo, así que modo táctico y se acabó el Zogal acá decide dar un poquito de escudos que nos viene excelente aparte se viene acá el Zellor hiper mega bosteado se tira Rebo, salta y le va a pegar con todo al Panda y nos pega nada mal, 700 mil y pico, le bajo todos los escudos literal acá yo lo hago simple, me llevo al Zellor para ver si mis compañeros pueden aprovechar alejo al Enu lo máximo posible y ver si podemos hacer alguna jugadita interesante el Enu que hace, me deshechiza, me pega con todo, me quita el canse eso si molesta, acá el pandita mete Bullness aparte de deshechizar los escudos que tiene el muñeco pero veamos esto, viene el Zogal, Furial, Daga, Daga y por nada, nada de vida no se muere el Zellor ¿qué pasa? el guacho no tiene teleport, ya lo utilizó yo dije bueno, va a tirar rollback no, decide con una esfera posicionarse, volverme a pegar que está excelente pero acá es yo donde la cago, sinceramente porque lo que pude haber hecho era meter una liberación, una marea al Zellor meter un avistamiento o algo para después yo salvarme tranquilamente y alejarme lo máximo posible del enemigo en este caso queda 290 de vida el panda tiene koa pero no me puede curar es imposible que me cure así que ahí va en este caso hay una trampa mortal de 1230 y pico que se come la sija el SRAM siendo de fuerza con engaños me mata muy fácil y queda F2B2 enu con arma de curas enu de inte, panda de inte dos muñecos que pueden curar bastante ¿qué pasa? cabe mencionar que este Zogal es el humilde ¿qué pasa? el pibe dice ah, acá me como el SRAM el pelotudo no se dio cuenta que ese SRAM era el clon del SRAM así que gasta PA ay dios gasta PA en un clon tontamente y logra bueno pegarle un poco ¿no? cabe mencionar que si le pegan al SRAM el enu lo va a curar así que la cosa se pone bastante complicada acá el panda lo que hace es posicionar un poco pega con puño Flamígero Yamilla pero el SRAM de fuerza aprovecha los engaños pega a distancia mete un Doppel y se vuelve a posicionar un poco más cómodo ¿no? y de paso con el Doppel tapa los ángulos que está excelente el Zobal decide dar más escudos tira a coraza se vuelven a posicionar pero ¿qué pasa? más tardan en acercarse más tardan en comer ellos muy fácil van a empezar a curarse van a tener otra vez la invisibilidad y la cosa se empieza a complicar o sea es totalmente al pedo el tema de no ir a comer sinceramente acá por ejemplo la jugada del panda era posicionar la vasija en una posición cómoda para que después el Zobal no lo comieran o algo parecido y después él pueda comerse al Enu ¿qué habría hecho yo? habría lanzado al al Enu perdón al Zobal del lado derecho para que el otro Zobal o sea el nuestro en este caso vaya por el Enu del otro lado del lado donde no estaba el SRAM así le hacía un buen daño considerable ya que el Enu no se puede curar como tal pero ojo ojo tal asunto acá le tiran PMS al SRAM ya tiene Invia así que está bastante tranca nuestro panda está a mitad de vida le siguen pegando es que la está pasando bastante mal aunque tenga tranca le pueden hacer bastante daño puño a Flamígero puño a Flamígero y se aleja se aleja a Disney y es tipo ¿por qué te fuiste tan lejos? ¿por qué no te colocaste en una posición cómoda para después hacer alguna jueguita interesante? ¿qué pasa? nuestro Enu perdón nuestro Zobal con un Furel se desplaca daga daga un refuerzo se vuelve a posicionar se coloca en un ángulo donde bueno el Enu se tenga que teóricamente exponer pero como el Enu es una raza que tiene corrupción no tiene jubilación como en este caso va a ser pasaturno al Zobal lo deja inutilizado mete un frasco por ahí nuestro compañero a ver si encuentra al bicho pero nada de nada el SRAM se acerca mortal mortal deja en las últimas al Palda que bueno Enu de Inte ángulo muy fácil o sin ángulo directamente mata al muñeco y ahora quedaría el Zobal que el Zobal bueno acá se come unas trampas mortales bueno trampas no ataques que me pasa hoy que me pasa hoy y el gordo empieza a darse escudos yo le digo a ver gordo por qué poronga te tiras escudos la concha de tu madre estoy en directo haceme largo el momento de la emoción no eso pero bueno bueno todo pul ahí trampa mortal que esto que aquello easy peasy limones esquizy y ando en bici por la city buen combate buen combate me cagó bastante el tema que me haya pegado el Zellor si no me pegaba ese turno yo aguantaba los engaños tranquilamente y el panda ya después o el Zobal mismo me tiraba a full escudos y la cosa podía ser diferente pero la jugaron excelente así que 10 puntitos siguiente combate Enu Surka Feka Surka Feka Enu pacha pacha la cosa mariposa el mismo para nosotros así que ojo acá vamos a ver voy a jugar a guardiana estaba viendo si tiraron dos pull y pegar directamente pero no decido directamente bostear un poco de pmes de alcance para el siguiente turno ya que ellos tranquilamente se pueden llegar a acercar y la cosa eso molesta sinceramente acá el Zobal difracción escudito escudito tranca nosotros ellos ganaron un poco de escudo que no es nada unos 80 si no me equivoco así que chill el Fekita acá era de suerte así que ojo el asunto que puede llegar a pegar bastante con esos ataques nubosos y acá como podemos ver se tira escudo Feka se tira PM nuestro compañero decide pegar puño en diagonal que está bien está bien pero ese ángulo no me gustó nada o sea no sé por qué se movió ese PM extra supongo que por el Feka por el mero hecho de que le podía dar esa diagonal así que directamente uso un arpo para poder taparle el ángulo al Feka y que le cueste un poquito más pegarle o al mismo enu le tapo la línea de arriba así no le dan algo y nos puede joder le siguen pegando le siguen bajando buenos escudos así que ojo tal asunto acá ve nuestro compañero Sobal tira Torturuga mete unas zapatillas al Feka que ojo bueno poco a poco le vamos bajando un poco de vida el Surka con ese gatito va curando el Feka que tira Murallón se llamaba previsión no sé por qué brongas cambian tanto los nombres pero bueno me gana un dagazo de 700 el Feka acá acá está la jugada rancia de nuestro compañero panda que en vez de desechizar decide meter las bulnes o sea por qué no desechice después mete las bulnes es mil veces mejor que pegar con doble bulne pero bueno se le habría quitado varios escudos acá lo que hago es meter un tridente no me sale ese crítico que buscamos decido evolucionar meto cota para que no se pueda curar el enemigo reza con táctico estoy tapado en diagonal por si me quería meter corrupción el enu o algo pero acá me siguen pegando a mí así que la cosa se pone bastante complicada por suerte nuestro sobal ya tiene coraza teóricamente así que acá cambia máscara coracita y aguantamos un poco más el Feka tiene doble bulne así que eso se puede aprovechar bastante teóricamente ya tendríamos que haberle hecho un focus tremendo si le habrían desechizado el turno anterior pero F el panda levanta al surca lo lanza que sinceramente no era necesario lanzarlo tan lejos o sea era levantarlo lanzarlo a la casilla que podía arriba y pegarle con toda el Feka en esta posición le habríamos hecho full daño y el panda no quedaba tan expuesto a que le peguen tanto pero bueno cositas por suerte el guasta molestó así que tampoco estuvo tan mal metemos maría al Feka para qué para tapar o sacar de diagonal y podamos hacer un reza con aquí dejar a nuestro compañero para que pueda pegarle mucho más cómodo al bicho acá viene el enu que tira la corrupción no me di cuenta que estaba el ángulo muy fácil así que mala mía en este caso que tranquilamente pude haber tapado al sobal que no le dieran corrupción y que me dieran corrupción a mí no pasaba nada porque yo justo ya había jugado el pandita nuestro lo que tiene que hacer acá es desechizar y levantarme con estabilización en lo posible pero no sé por qué no se tira estabilización decide prioriza lanzar una una llamilla antes de estabilizar ¿qué pasa? al bajarme me placan el Feka tiene barricada así que yo no le puedo hacer absolutamente nada pero nada de daño y bueno cositas acá decido hacer full daño por el tema del tridente no podía hacer nada dejamos al Feka menos de un cuarto de vida máxima el enumer remata muy fácil y vos decís bueno pero si te levantaba el panda moría panda tengo la guardiana podía curarlo tranquilamente tipo era como bastante profe así que cositas pequeños errores que se pueden notar bastante no pasa nada buen combate para el enemigo a esto le queda muy poco espero que te haya gustado espero que te excelente te mando un beso gigante ay salud para mí espero que estés bien espero que estés de 10 y nos vemos en la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.